Calles y avenidas de Cochabamba amanecieron bloqueadas por algunos sectores, que acatan el paro convocado para hoy en contra del Código del Sistema Penal. El Transporte Federado movilizó a sus afiliados para bloquear las calles registrándose al menos 20 puntos. Bueno, hasta este momento podemos evaluar de manera positiva, se está cumpliendo lo que se había resuelto un paro movilizado en forma pacífica. Hemos trabajado de manera conjunta con otras instituciones en la redacción, en la elaboración de artículos polémicos referidos al transporte y esto no sería la excepción. De manera que creo que con esto hay voluntad en las instituciones, por lo menos hay voluntad en nosotros para poder ser partícipe de las mesas de trabajo. El sector afirma que no tienen una propuesta, pero están dispuestos a tratar la modificación de algunos artículos. Ante este panorama, desde la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, determinaron un estado de emergencia y el respaldo al gobierno y la socialización del nuevo Código. Respaldamos plenamente la determinación del hermano presidente Evo Morales en la decisión de convocar a una socialización y análisis profundo durante un año del nuevo Código del Procedimiento Penal y convocamos a los diferentes sectores sociales de profesionales, transportistas, policías y otros a sumarse a este emprendimiento. Ambientes de la Alcaldía y el Consejo se mantuvieron cerrados y sus funcionarios se concentraron en un punto de bloqueo, sin embargo ellos aseguran que no tienen una propuesta concreta. La propuesta es simple, abrogación del Código Penal y nos sentamos en la mesa de diálogo, trabajamos. Yo soy abogado, hay muchos abogados como yo que estamos dispuestos a sentarnos a trabajar y elaborar una norma. El representante de las seis federaciones del Trópico afirmó que este paro solo responde a fines políticos. Queremos denunciarlo también al margen de ser paro político, paro mediático, paro digital y organizado. Esto es una actividad netamente de la Alcaldía de la Ciudad de Cochabamba, que en lugar de trabajar, que en lugar de servir a nuestro pueblo de la Ciudad de Cochabamba, lamentablemente habíamos elegido un alcalde bloqueador, un alcalde agresivo. Los bloqueos se registraron en los municipios del eje metropolitano, por lo que las salidas de la terminal de buses fueron suspendidas. Desde tempranas horas la población fue la más perjudicada. Nosotros estábamos viendo la paz y justamente nos hemos encontrado con el paro. ¿Están esperando entonces a que se habiliten salida? Sí, no sabíamos que había paro, estamos pasando el tiempo aquí. No sabíamos que era marcha, por esa hora estamos yendo a pie. Efectivamente está todo bloqueado, los de las motos son los únicos que están transitando por ahí. Gracias. 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 Gracias.